Vivo hasta otro lugar, hasta Santiago de Surco, porque la policía, atención, ha capturado a una niñera que asesinó a la menor que cuidaba hace nueve años. Los detalles contigo, Fiorella Martínez. Marisol, este es el pedido que por fin, después de nueve años, se está por hacer realidad. Porque Yeti Vanessa Aguirre Villarreal ha sido capturada hoy en una estación terminal, porque ella intentaba trasladarse a otra región de Lima, hacia otra región, después de haber convertido y haber perpetrado una golpiza que terminó con la muerte de una menor de dos años. Pero para tener más detalles de este caso y para poder también recordar un poco de lo que pasó hace nueve años, estamos con el coronel Herbert Luna, aquí en la Comisaría de Sagitario de Surco. ¿Cómo ha sido esta captura después de nueve años, coronel? Bien, producto de los operativos constantes que viene realizando la policía de control de identidad, esta vez personal de la Comisaría de Sagitario ha procedido a intervenir y detener a esta persona, que ha sido plenamente identificada como Yeti Vanessa Aguirre Villarreal, de 25 años de edad. La misma que en un inicio se identificó con copia de un DNI que pertenece a una tercera persona. El personal acucioso en la intervención procedió a hacer la comparación respecto a los rasgos físicos de esta persona con la fotografía del DNI, los mismos que no coincidían, motivo por el cual de manera inmediata fue trasladada a esta dependencia policial para hacer las diligencias pertinentes para su plena identificación. Tal es el caso que se le pasó al sistema AFIS y en cuyo informe biométrico policial se ha establecido de que esta persona no es la misma que dice ser, ¿no? Asimismo, se procedió posteriormente a interrogarla y esta ya proporcionó su... se vio obligada a proporcionar su identidad, la misma que ha sido cotejada ahí en el sistema de denuncias policiales y de la RENIET. Ella está identificada aún con su DNI cuando era menor de edad, porque no sacó su DNI de mayor edad. Y se ha procedido en sí a su identificación plena. Ella, de acuerdo a una denuncia que existe en el sistema de denuncias, se ve implicada en una infracción en ese entonces contra la vida del cuerpo y la salud con sus lesiones, con su secuente muerte. En agravio de un infante de dos años. Coronel, ¿ha dicho algo aquí adentro de la dependencia? ¿Ha contado por qué ha estado todos estos años fugada? ¿Por qué se fugó, no? Sí, ella, bueno, ha estado sustraída en la acción de la justicia. Ella, consciente en sí del hecho que había cometido ya en el año todavía 2015. Ella no, más bien, no ha dado mayores versiones respecto a lo sucedido, ¿no? Ni tampoco, ella quiere detallar, dar mayor información respecto a él. Está esperando la presencia de su abogado. Este caso conmocionó, Marisol, toda la ciudadanía, todo aquí la capital y también el Perú por lo fuerte que fue este caso. Y aquí estamos con la mamá, quien desde el primer momento en el que sucedió estos hechos, ha estado pidiendo justicia para su hija. Señora, después de nueve años, por fin usted está cerca, por lo menos que esta persona responsable, porque aceptó su culpa, pueda tener la sanción que corresponde. Así es, señorita, buenas noches. Efectivamente, el día de hoy, para mí, ahorita no lo puedo creer, pero como dice, gracias a los operativos que ha realizado acá la Comisaría Sagitario de Surco, ha sido detenida, ¿no?, por falsificación de identidad. Y bueno, y ahí le sigue el proceso por el delito que en el 2015 se le setenció. ¿No? Así es, señorita. En ese tiempo, señora, lo que nos conversábamos es que ella fue a su casa acompañada por la Fiscalía cuando pasó todo esto y aceptó su culpa. Y después de eso se fugó. ¿Y qué pasó después? ¿Cuál ha sido el proceso? Así es, se fugó, se han hecho los operativos con varias comisarías también para poder hacerle la detención en ciertas direcciones que nos indicaban que estaba, pero huía, huía. Y entonces hubo un momento que hemos seguido buscándole, hemos ido a Aguacho, a Guaura, donde está la familia, hemos ido a Aguanuco, a Lauricocha, hasta la parte sierra para poderla ubicar, ¿no?, con efectivos policiales, pero lamentablemente huía. Y después de nueve años, como es el día de hoy, fue capturada, ¿no? ¿Ya tenía una sentencia, Perela? ¿Cuál es el siguiente paso que ahora tiene que ver? Claro, ¿cuál es la sentencia, exacto? ¿Ya tiene actualmente sentencia o en ese tiempo no se le interpuso ninguna? No, ya el juzgado dictó sentencia en ese momento por el delito que cometió, como una infracción, porque era menor de edad, seis años, ¿no? Entonces, ya por eso es que la jueza está pidiendo, ¿no?, vino incluso acá a la comisaría para poder hacer, que hagan la conducción después de su verificación, proceso que ellas tienen acá por la falsificación de documento, y la puedan direccionar al juzgado con honor de... Se sumarían, en todo caso, coronel, los delitos, ¿no?, la infracción de ese tiempo, incluso ahora con la falsificación, ¿verdad? Esta persona ha complicado su situación, pero ahora se ve inmersa en delito contra la fe pública, suplantación de identidad. También en la concurrencia real de otros delitos, como es la falsedad genérica, ¿no? Esta persona efectivamente está siendo solicitada por el juzgado de familia de Lima Norte y va a ser puesta a disposición de la autoridad judicial. Ahora lo único que le queda es enfrentar la ley. Una vez que prácticamente se culminen con estas diligencias preliminares en cuanto al delito que se le está investigando, ¿no? Gracias a esos operativos. Queda enfrentar la ley y esperamos que también tenga celeridad, sobre todo en este caso, y por supuesto vamos a aguardar aquí a ver la salida de esa persona y también seguir el caso, ¿no?, para que estos nueve años de espera por fin tengan un final. Así es. Muchas gracias, Fiorella, por este último minuto. Gracias también a la madre, ¿no es cierto?, a la madre afectada.